1, 2, 1, 2, 3, 4 todo lo que dijiste y mirándome a los ojos y que siempre me metiste y ya todo se acabó que es tan triste que no hay nada entre nosotros que la luna se apagó ya no tengo miedo estar sin ti no quiero más intentos de seguir alargar nuestra miseria y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque todo en esta tierra tiene fin y me sirve el corazón y mire por donde vine y me sirve el corazón y tú sí, 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 no quiero ver como lo dices que me salve el corazón quiero que me lo expliques y mirándome a los ojos y que todo se acabó ya no tengo miedo estar sin ti no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria y después de tanto tiempo de querernos y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque toda esta tierra tiene fin ya no tengo miedo estar sin ti ya no tengo miedo estar sin ti no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque toda esta tierra tiene fin y me sirve el corazón y mire por donde vine y me sirve el corazón y mire por donde vine y mire por donde vine